este sábado llegó la selección sub 20 de venezuela luego de quedar subcampeonas del suramericano celebrado en brasil este triunfo le valió clasificar al mundial de papua guinea por supuesto el técnico jose catoya nos habló de sus impresiones de cómo fue esta clasificación una actuación que los lleva a un mundial de fútbol gracias por las palabras y si esa fue complicado el primer juego tuvimos varias cosas en contra lo que fue la cancha no conocíamos bien al rival como en sudamérica en esa categoría no tenemos muchas posibilidades de conocerlo aunque manejamos por lo menos un 50% la nómina de brasil que había presentado en un torneo en california pero no no teníamos totalmente cómo iba a ser cómo iban a llegar sabíamos que habían traído algunas jugadoras de eeuu y eso es lo que no manejábamos bien te has dado cuenta de la grandeza de lo que acaban de hacer lo estás asimilando estamos en eso todo el grupo está en eso pero lo que pasa es que ya estamos corriendo los errores estamos ya estamos atacando los errores porque cometimos errores para ir para allá y ya estamos trabajando para papúa ya estamos montados en eso vamos a ver qué corregimos que son muchas cosas por corregir no en el aspecto como está todo el mundo diciendo dirigencial y eso no aspecto interno de nosotros corregir muchos detalles y de ahí arrancar mejor pues de lo que fuimos ese partido con argentina qué crees que pasó hubieran sido ese triunfo le hubiera significado el título sí 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 se puede decir sí perdimos por ahí se pudo haber perdido el título como como te dije anteriormente pequeños errores que se van aprendiendo se van desarrollando llegamos hasta esa instancia no lo habíamos hecho nunca en una sub 20 tuvimos un equipo muy homogéneo no tuvimos diferencias por ejemplo como lo tuvo argentina que tuvo la máxima goleadora y el resto de sus jugadoras no si ustedes leen y ven las estadísticas el equipo marcó 13 goles fue el equipo que más marcó goles en el suramericano y toda la delantera se repartió los goles 3 goles gabriela garcía 2 y dalis pérez 2 y mares díaz 1 josney disambrano 1 lourdes moreno y después los mediocampistas también marcaron 2 jennifer jiménez y 1 taycelis marcano y el último fue a les ya arcaña que fue una proyección ni siquiera fue una jugada y ahora que viene yo sé que ya tú dices que están preparándose que cuál es el pensamiento trabajar en enero comenzar a hacer una gira cuál es el pensamiento de josé la idea es trabajar lo antes posible pero primero hay que darle un descanso a ella llevamos dos meses ya seguidos para unas muchachas que son de su casa ya no sólo no vamos a decir que son profesionales ellas intentan serlo y tienen todos los méritos por intentarlo pero ellas están ya a sus hogares pasar un tiempo en sus hogares retomar su vida porque eso es su vida también es el fútbol pero también es su otra parte personal y tienen que retomarla y después de ahí ya iniciaremos tenemos bastante tiempo el mundial tiene proyectado hasta el 16 de noviembre la hacemos una marca